Música Hola platanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Bankera, este es Bankerobio de Masi Party Y nos encontramos aquí en una edición especial en la cual me encuentro un servidor en el cual Podemos jugar Mario Party, es decir, minijugos totalmente aleatorios Que están muy pero que muy chulos y nos vemos dentro de la partida Ya nos encontramos aquí en el primer minijuego y estamos en el campo de minas Tenemos que intentar llegar el primero al final Esquivando las minas, porque si las pisamos volvemos atrás al principio Así que vamos a buscar una calle en la cual no haya muchas minas Para poder ir avanzando poco a poco sin que me explote la mina en toda la face Vale, ¿qué pasa? Que si voy girando voy a ir perdiendo tiempo poco a poco Y creo que, uh, no he pisado la mina esa de milagro Vamos, 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 victoria para Masi Vamos, primer hijo de victoria Soy el campeón esquivando las minas, chaval Vale, ahora tenemos que esquilar las ovejas What the fuck, venga, vamos a ver Masi, el esquilador de ovejas en directo Ahí está, venga, ovejita, 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 ovejita ¿Dónde está? Aquí hay una Vale, esquílate, esquílate Esta me da dos points Vale, parece que dependiendo del color de la oveja te dan más points o menos points Vale, esa ovejita es para mí Esta ovejita tiene mi nombre Vale, no, eso es menos 50%, no, 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 no Vale, hay que leer bien el nombre Vale, esta, esta, oh, oh, oh Esa, creo que la he esquilado yo, no sé, creo que sí Vale, cuidado con esa, esa no me interesa Esa para mí, oh yeah, mira, ahí hay otra Hay otra, no, me la han quitado No, esta es de menos 50%, vale, esta para mí A ver, ¿cuántos puntos llevo? O sea, no lo sé cuántos puntos llevo Ahora ahí está, más 6 Dios, cuando pillas una super oveja de esta Lo que pasa es que te manda a cuenca O sea, yo creo que es mejor a veces es pillar las de pocos minutos O sea, las de pocos puntos Porque no te hace volar apenas y no pierdes tanto tiempo, en verdad Vale, acaban de esquilar ¡No! Vale, he quedado tercero y justo había esquilado la de menos 50%, ¿eh? Bueno, tercero, no está mal, no está mal Alerta roja La plataforma se está desintegrando Sé el último jugador en pie ¡Chan, chan, chan! Vale, está una especie de TNT Run, loco Vale, vale, oh, oh, cuidado Se pone el suelo en rojo Vale, esto va cambiando color y luego del rojo ya desaparece Creo, a ver, eso es rojo A ver, desaparece, amigo Desaparece Eh, desaparece Vale, vale, tarda un poquito, ¿eh? Vale Somos 15 personas Vamos a ver si conseguimos lograr la victoria Y ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios Que minijuegos queréis que traigan en el siguiente Masi Party Me habéis dicho que, eh Jugar en este servidor, vale La IP es Brawl.co La tenéis arriba en la barrita Y bueno, me ha gustado un montón esto O sea, esto es Masi Party Mario Party En estado puro Porque es minijuegos totalmente aleatorios Yo no elijo nada Veis que son 25 minijuegos A veces toca minijuegos más guay Otro minijuegos más caca Pero, oye Eso es lo bueno, ¿no? Que es totalmente aleatorio Vale, eh Con cuidado Yo voy a intentar no pasar por muchas zonas rojas Porque ya veo que Está poco a poco desapareciendo todo Y me voy a acabar cayendo Así que mira Por acá, por acá Hay zona roja Por acá, vale Con cuidado Quedamos tres solo, eh Vale, vale Por aquí Vale, por aquí Vamos Ese sitio es para mí Este para mí Este para mí Este para mí Este para mí ¡No! He quedado segundo, tío Lol, qué buena señora Ha ganado Míralo ahí Con todas las chorras, eh Buenísima, buenísima Bueno, segundo puesto Para Maxi Esto es Diamond Mine Vale, tenemos que encontrar diamantes Oh, esto se va muy bien En el lugar de que seamos yo Acierto todos los diamantes ¿Dónde están? Venga, 3, 2, 1 Y... Ti, 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 ti Eh, diamante Madre mía El X-Ray Madre mía Eh, diamante otra vez Venga, vamos Voy primero ya A ver Esto llega hasta el final Vale, esto ya es el tope Vale, venga Vamos a ir Eh, otro diamante Vamos a ir aquí Cavando un poquitín Venga, a ver Que encontrar los diamantes Por favor Vale, quedamos en octava O algo así Por su posición Eh, hola Calle Caca ¿Te llamas? Calle Caca ¿Qué nombre es ese? Por favor ¿Por qué eres un gato? Calle Caca Eh, hola Hola Eh, hola Hola Vale, ahora Block world Eh, lol Flying is not enabled On this server ¿Me ha kickeado por flying? What the fuck? No me pregunte por qué El servidor me ha kickeado O sea, bueno Ahora creo que tengo que Matar pollos O algo así No lo sé Pero el mapa este es el de antes ¿No? O sea, es el mismo que el de las ovejas Venga, polletes 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 ¿Qué es esto, loco? Vale, vale Ahí están los pollos Muere, pollo Muere Vale, vale Ahí está Esto va un poco de pewe Eh, eso me mola bastante Vale, cuidado Voy a intentar irme a un lado Donde no haya mucha gente Vale, estos son 3 points Esto, lo Ah, vale Digo, hay que matar a este 0 points Ese señor está ahí Todo FK ¿Por qué hay una vaca aquí fuera? Muere vaca Vale, pues nada Ahí está, 3 points para más Y también Vale, vamos a intentar matar Todo vacas, eh Vale, ese hombre está aquí Menos 50% No Vale, aquí cuidado Que el cepollo es de menos 50% ¿Por qué las señoras No matan a los polletes? O sea ¿Qué pasa? ¿Os gustan los pollos, señora? Mira, mira Que, mira Porque estáis aquí ¿Qué les pasa? No están jugando Nada Están, yo que sé Haciendo cosas raras A ver ¡Oh, festival! ¡Festival! ¡Los! Y justo cuando me voy a matar Las desaparecen todas, ¿sabes? La cosa de jugar En otra partida diferente Es que se están repitiendo Los minijuegos Que ya jugué antes Y claro No puedo volver a grabarlos Otra vez Porque ya los habéis visto Entonces ahora estamos en Uno en la recámara ¡Ehhh! ¡Papa! Vale, vale ¡Eh! ¡Me lo han quitado! Ah, no Me lo ha dado Sí, me lo ha dado You eliminated Moses 30 Vale Ya ha matado uno A ver, por detrás Cuidado ¡Ehhh! ¡Toyn! Ahí está Buenísima Vale, aquí hay otro ¡Ehhh! ¡Hola señora! ¡Uy! Ahí está Vale, la ha matado también Ahora, ahí está Señora también ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Booma! Ahí está, perfecto ¡Vamos! ¡Uy! Vale, vale Tengo tres flechas Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Booma! ¡Eh! ¡Booma! ¡No! Vale, vale Y ahora este señor Vale, tengo que recoger las flechas Vale, vale, vale Aquí tengo una flecha ¡Eh! ¡Booma! ¡Uy! ¡Optimo Sprite! ¡Optimo Sprite! Vale, vale, vale ¡Uy! Ahí está Hasta luego ¡Optimo Sprite! Venga, quedamos seis personas Vale, voy a intentar recoger un par de flechas Para poder matar a los demás Vale, vale, vale Esto es uno en la recamara Un poco raro, ¿no? Porque no es uno Es pilla flecha en la recamara Vale ¡Ay! Me lo han quitado Vale, vale Ahí está el otro señor Con cuidado, con cuidado Vamos más Sí, quedamos cinco Quedamos cinco Solo tienes que trackear a ese hombre Viro, 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 viro Vale, se movió, se movió, se movió No pasa nada, no pasa nada A por el... Vamos, ahí hay un señor Vale, con cuidado Eh... Aquel de allá Uf, uf, uf Este señor es mío, eh Amigo ¡Oh, hombre, amigo! ¿Qué tal? Vale, con cuidado Eh... 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 Vale, con cuidado Ahora sí Vale, cuidado Vale Lo he matado Muy buena Quedamos tres Quedamos tres solo A ver ¡No! Me han matado, loco Me ha matado una señora ¿Dónde estaría esa señora? Al siguiente minijuego Estamos en Smoke Monster O sea ¿Esto qué es? Me da miedo No me ha caído en un zombie gigante O algo así, ¿no? Eh... Lol, 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 lol ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡L-L-La gente se está muriendo! Vale, tenemos que esquivar el humo ¿What the fuck? ¿Pero esto qué es? O sea Va dando vueltas Pero esto parece fácil, ¿no? ¿O es que ahora cambia de dificultad? Vale, a ver Señora Aquí hay un botón de señor Hola, señora Un gatito Una gatita Una Neko Vale, cuidado ¡Lol! ¡Lol! Que me venía el humo en toda la cara Vale, tío me lo paro, pero si se mueve todo raro wow, lo, 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 pero es que no sé si está cerca o está lejos porque se mueve para arriba y para abajo, es súper extraño vale, 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 ahí está, lo termino buenísima, ocho personas no sé cómo estoy viviendo en este minijuego pero ahí voy, un señor hamburguesa hola hamburguesa, qué tal, ven pa' aquí que te como, hamburguesa, hamburguesa mmm, ay Dios vale, ahora cuando cambia dificultad otra vez, yo creo que vamos a morir unos cuantos, porque es que te salen toda la cara uy, cuidado, lo, lo, lo me ha caído toda la cara el humo, chaval ahora todo el mundo ha eliminado, ahora toca shoot the sheep, vale tenemos que disparar a unas ovejas, pero ¿dónde están las ovejas? señor, dígame usted dónde están vale, ahí caen, we, we Dios, Dios, todo el mundo disparando ahí venga, quiero darle a una, quiero darle a una Mike, ahí está, más dos puntos vale, más trece, lol, vale, esto va variando dependiendo del color de la oveja, más once esa de ahí me la quitan, esa de ahí esa no es mía, la naranja esa la verde, eh, si le he dado vale, vale, más diez no habrá ninguna que te quite puntos, ¿no? más once, vamos a ver esa pa' mí, esa pa' mí lol, esa tiene que ser mía menos cien por cien, what the fuck lo he perdido todo, tío lol, vale, la oveja negra nunca la toco, o sea, lol, y por qué por qué no señora ahí volando por ahí encima señora, deje de molestar, señora, vale ese más ocho, ese más once pero mira esa tía volando, que hacker o, es hacker, ¿no? deje de molestar vale, ahí, perfecto más trece vamos vale, he quedado en sexta o séptima posición porque he perdido todo por mongolín, tío eso lo que pasa cuando es la primera vez que juegas algo dead end lol, estás de mirar y niki dice, muévete rápido el suelo se está cayendo lol, vale, vale esto es como una especie de de TNT Run o algo así vale, vale, cuidado es que, ah, vale, vale es un TNT Run, es un TNT Run lol, 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 lol lol, que no puedo saltar lol no me digas y yo voy a saltar y no se puede, ¿sabes? madre mía, el retraso jajaja uf, uf, uf vale, por aquí no cae nada todavía uf a lo bueno es ir con el shifting porque así te vas a ir asomando cuidado, 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 cuidado vale, tío esto ya empieza a ser chungo, ¿eh? ah, aquí no cae nada ole vale, nueve personas ya, ¿eh? cuidado, 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 cuidado cuidado oh my god oh my god que, no caigan en este bloque no, 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 es este este aaaaaaaah jajaja lol, ha quedado segundo lol jajaja tío, que mala suerte me ha caído justo en el bloque ese, ¿sabes? pues nada, pelotinitos espero que os guste muchísimo este Masi Party especial jugando en el servidor de Brawl aquí minijuegos originales de Mario Party algo así, súper guay así que, bueno la semana que viene volveremos con los minijuegos de Death Tag TNT Run, TNT Tag esas cosillas que tanto os gustan así que, bueno espero que os guste muchísimo apoyaros para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, padrinitos adiós